Voy llorando en un taxi, no importa la dirección Déjalo atrás, aquella historia de dos Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame, apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No para él, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Ay amor Déjate de argumentos, las pláticas no te van Si estás muy bien, te muéstralo ya Solo eso sería un motivo para volver Enganchame, enganchame, consultame de una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame, apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No para él, no para él, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Ay amor Pero desátame Pero desátame Pero desátame OtroХ Vaya si no haั้ Algo entre tú y yo, algo contigo Algo entre tú Y ahora te algo Lo amo Después change Le Es So C Y